Desde mi estima profunda por Argentina, mi sensación también profunda de borchorno, de vergüenza. Todo el espectáculo que ha rodeado la muerte, el funeral de Diego Armando Maradona, ha sido una imagen terrible de la Argentina, que denota de alguna manera problemas muy profundos en la sociedad argentina. Digo, Armando Maradona fue sin ninguna duda un ángel de la pelota, un genio del fútbol, y en este sentido es único, ejemplar, indiscutible. Pero, como ser humano, fue un auténtico desecho de miserias. En realidad fue un demonio. Y no se puede de ninguna manera convertir en ejemplar a alguien que ha sido acosador de mujeres, que ha tenido orgías con niñas de 16 años, que no solo ha sido drogadicto, sino amigo de narcotraficantes, que ha defendido dictaduras, que ha tenido una actitud prepotente a lo largo de la vida, que no ha reconocido a muchos hijos. Todo esto tiene que ver con la anticiudadanía, es el anticidadano. Es la destrucción de todos los valores de un ciudadano libre, en una república libre. Y sin embargo, este hombre, desecho absoluto de miserias, se ha convertido en el orgullo patrio de Argentina, como si volvieran a ganar las Malvinas, como si ganaran en la guerra de las Malvinas, como si recuperaran la identidad tan herida que hoy por hoy tienen. Es muy triste ver a la gran Argentina, a ese país tan importante, con tanta capacidad intelectual y artística, con tantos valores, sumida en una apología de un personaje que solo, 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 como futbolista, fue grande, pero que fue muy, muy pequeño y muy miserable en los aspectos fundamentales de la vida. Además, el uso político que ha hecho el gobierno argentino de la imagen de Argentina es el segundo gran bochorno, la segunda gran vergüenza. Un país que ha estado nueve meses en confinamiento, nueve meses, que está exhausto sanitariamente, que se le han cerrado millares de empresas, que tiene zonas amplias del territorio con problemas de hambruna grave. Y de golpe este escenario, esta ceremonia de 11 ambulancias a la puerta de su casa, esperando durante horas, los centenares y centenares de policías siguiendo el féretro hasta la Casa Rosada, los días de duelo nacional, el número del propio presidente de gobierno, ensalzándolo como si fuera el tipo más importante de la historia de Argentina. Todo ha sido patético, triste y no es honorable para el pueblo argentino. Dejen ustedes a Maradona donde corresponde, un grande entre los grandes, quizá el más grande de la historia del fútbol. Pero como ciudadano fue el anti-ejemplo, fue el anti-ciudadano, una auténtica miseria humana. Utilizar eso políticamente no solo es populismo y es demagogia, es impudicia, una vergüenza. Gracias. 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 Gracias.